Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bienvenidos a la clase inglesa. Vamos a esperar unos minutos para que los demás se puedan unir. Y luego vamos a continuar. Ok. Ok. Bien. 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 jueves según lo que tengo entendido, es hasta el jueves a la medianoche que termina el módulo sin embargo pues no está de más hacerlo antes, si tiene el chance, hágalo antes es que yo quería avanzar pero el problema es que no tengo inter y estoy usando el inter del teléfono pero no es lo mismo para mí es mejor con el otro equipo ok, perfecto bueno, solo tengamos ahí el cuidado, espero que se pueda solucionar su situación y pues en cuanto se solucione como ya va en el 5, ya es lo último ya solo sería determinar y terminar el final test, igual pues cualquier pregunta estoy ahí a la orden ok, teacher, thank you it's a pleasure ok, my friends, we are going to continue yesterday we were talking about seasons and also we were talking about sports and WH questions with the simple present tense eso es como un repaso pero es un tema muy importante antes de continuar ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna duda? ok, entonces vamos a hacer una práctica que nos quedó pendiente ayer siempre es de WH questions entonces yo les traigo aquí unas preguntas y ustedes me van a decir ¿cómo queda? ahí les falta un par de elementos si ustedes me dicen ¿cómo quedaría? so for example the number one says where you go to school ¿cómo quedaría eso? where do you go to school? where do you go to school? very good number two recordemos que esa pregunta es como para jobs ¿verdad? para professions number three ¿cómo quedaría? where does young come from? very good perfect where does young come from ¿qué significa? ¿cómo usamos esa en español? ¿dónde vive young o dónde va young o algo así ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? from yeah good number four how long a ver ¿cómo queda eso? oh no take from sería how long is it no porque hay otro verbo ahí ¿cuál es el verbo ahí en el número cuatro? take take como lleva take esa es una regla si yo llevo take o llevo otro verbo en el presente simple ¿verdad? no puedo llevar el verbo tú vi no pueden ir juntos entonces ahí hay un take que es un verbo una acción entonces ya no puede ir el verbo to be ¿cómo quedaría entonces? that's the question bueno le vamos a ayudar por supuesto sería how long does the porque el sujeto ahí es it how long does it take from London to how long es una pregunta como de tiempo entonces esa pregunta how long does it take from London to Paris quedaría ¿qué tanto tiempo se hace o se toma de Londres a Paris? ok preguntas con S preguntas con S ok let's go to ¿tenía alguna pregunta? no ok número 5 ¿cómo quedaría número 5? te diga siempre how often does how often does she go to the cinema where does she go to the scene ok ahí está la clave en el sujeto número 6 ¿cómo queda? no do do you have do you have entonces ¿qué quedaría? ¿cuántos hijos? ajá ¿cuántos hijos? ¿cuántos hijos? ¿cuántos hijos? ¿cuántos hijos? ¿cuántos hijos? ¿cuánto? perfecto bueno número 7 ¿cómo queda eso? ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo estudias inglés? Muy bien. ¿Cuánto tiempo estudias inglés? ¿Cuánto tiempo estudias inglés? Sí. Cada día, nunca. Ok. Número 9. ¿Cómo queda la número 9? ¿Cuánto tiempo estudias inglés? ¿Cuánto tiempo estudias inglés? Ahí. Por la D. No. Por la D. O siempre serían con la D. Quizá aquí lo que tenemos que preguntarnos primero es ¿cuál es el verbo? ¿Hay un verbo ya ahí? Start. Entonces no lleva el verbo to be. Y si no lleva el verbo to be, ¿qué le vamos a poner? ¿Cuál es el verdadero? What time does the film start? Ok. Sería como ¿a qué hora inicia el film? como están hablando del film el sujeto es el film, esa cosa es una third person, definitivamente so number ten teacher, teacher, teacher me perdí ahí cuando dijo que llevaba el verbo y si llevaba el verbo dijo que no podía llevar el verbo to be esto está solo en el presente simple en otros tiempos cambia pero en el presente simple que estamos viendo aquí, si lleva el verbo un verbo, otro verbo que no sea el verbo to be, pues no lleva el verbo to be y si lleva el verbo to be no lleva otro verbo ok, thank you number ten ¿cómo queda? where do you play tenis? where do you play tenis? at home o cualquier cosa así number eleven what what sport does lucy like? very good what sport does lucy like? nice number twelve how do they get to work how how do how do they get to work very good how do they get to work ¿cómo llegan ellos al trabajo? ¿verdad? they esa es la clave number thirteen I have a question go ahead go ahead en la pregunta número once también se podría decir what does the sport lucy like? no what does or what sport what sports does lucy like? sería esa la estructura porque sports es lo que estoy preguntando pero el sujeto de la pregunta es lucy por eso sería does ok very good estábamos en el número thirteen ¿cómo será la thirteen? ¿cómo será la thirteen? how often that I come here how often perdón es do or does do do es I how often do I come here ok también ustedes se pueden hacer preguntas solito number fourteen ¿cómo queda? where does she live very good number fifteen why do you eat so much chocolate chocolate very good why do you eat so much chocolate okay and the next one number sixteen what does what does what does very good what does this machine do porque el sujeto es this machine esta máquina singular third person so number seventeen how do you do do she does she meet on saturday who does very good who does she meet on saturdays number eighteen how many brothers does she have how many brothers does she have number nineteen this cost how much does this cost this cost okay how much does this cost okay y la última where do you eat lunch where do you eat lunch very good nice alguna pregunta o duda con esta práctica no questions teacher una consulta el does o el do se usará cuando en la pregunta esté un verbo cuando no tenga un verbo un verbo será el he is o are si cuando usted vea un verbo diferente el verbo to be en el presente simple entonces si vamos a usar do or does si estamos preguntando cualquier tipo de pregunta siempre lo lleva incluso las yes no question does she go to the beach entonces si va si ya ocupo el verbo to be entonces ya no lleva ni do ni does porque el verbo to be no lleva auxiliar sería is she are you entonces va el verbo to be solo se cambia de posición en cambio acá para como para conjugar el verbo que se utiliza el auxiliar do or does solo en negativo y solo en preguntas está claro no sé si si thank you you're welcome bueno vamos a revisar la plataforma para ver como vamos recordemos que hay que ir terminando bueno si pudieran mañana aunque el jueves vamos a hacer también acá el final test pero pues si hay que se puede adelantar es mucho mejor ok so a ver quien me ayuda a leer el lesson objective i want ok go ahead please by the by the by the end of this class we'll learn vocabulary later to popular sports in the US and Canada very good so what are popular sports in the US do you know basketball base baseball 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 american american football ski is popular yeah ok y luego teníamos sports seasons vocabulary pues este ya lo me imagino que ya lo vieron no sé si alguna pregunta o duda con el vocabulario y si no preguntas entonces a ver quien me ayuda a leer el objetivo de este del 5.2 by the end of this class you will learn how to ask and ask simple present question additional you will practice and conversation will illustrate how this topic is used in in a real life thing setting very good very good setting es a setting very good perfect entonces aquí ya vamos a hacer como el repaso de las WH questions las information questions también se llaman estas porque yo pregunto y me da su información hay alguna pregunta con esta recordemos que hay más que esta pero tenemos tenemos whos tenemos whos tenemos whome y tenemos muchos otros tipos de preguntas que este ya lo hicimos pero no sé si hay alguna pregunta o duda si no hay preguntas entonces vamos a ver el knowledge check for a 5.4 knowledge check and we have a ver quién me ayuda a leer las instructions complete the conversation with the correct WH question words very good so vamos a ver las conversaciones number one says I watch sports on television every weekend really what sports do you like to watch soccer is my favorite a ver y ahí cómo sería sería la respuesta very good si vemos la respuesta ahí nos dice de qué se trata sería when do you usually watch soccer on Sunday afternoons very good when el tiempo ok luego dice and qué será si aquí dice no at my friend's house qué sería aquí where 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 yes lugar and where do you usually watch it at home no at my friend's house he has a really big television y luego tenemos the conversation number two bueno hay preguntas acá dudas en la primera questions todos lo hicimos ya ok conversation two con often yo creo que está fácil ¿cómo sería? how 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 often do you go back writing how about once a month ¿qué es about? sobre puede ser sobre en este caso sería como alrededor ¿verdad? no exactamente pero alrededor de once que era once once una vez al mes una vez una vez very good once y si yo quiero decir dos veces twice twice good y si yo quiero decir tres veces ¿qué pasó? twice good do you know that? sería thrice tres veces ahora si yo quiero más veces entonces sería four times six times nine times sigamos con el ejercicio a ver once I love to go by writing I go every Sunday ¿really? ¿y luego qué sería? ¿where you do what? I'm sorry when when ok so sería when really when do you go usually at about one o'clock oh yeah come with us next time this ok recordemos la pronunciación de lo mismo who que how verdad that's different y si yo digo come with us next time ¿qué que estará diciendo? come with us next time vendrá con nosotros la próxima vez ven con nosotros ¿verdad? next time next time es una invitación very good alguna pregunta o duda con este knowledge check very easy right piece of cake bueno como es fácil vamos a practicar vamos a hacer lo siguiente le voy a dar unos minutos para que ustedes escriban unas diez preguntas ok esa es la fase uno de la práctica en la siguiente fase lo voy a poner en parejas para que ustedes creen una conversación le preguntan al otro compañero pero sería como conversación ¿verdad? y luego van a venir y hacer la presentación la conversación para todos ok ok yay ok entonces les voy a dar unos minutos unos siete o ocho minutos para que escriban sus preguntas pueden ser preguntas como are there is there how often how many cualquier wh question por ejemplo una muy común es what do you usually do on the weekends what do you usually eat on Sundays teacher no nos puede poner ya en grupos para poder avanzar y armar la conversación con el compañero si gusta lo podemos hacer así les parece a todos entonces les voy a dar siempre algo de tiempo algunas para para que vayan armando y escribiendo y luego que vayan practicando la conversación podría ser bueno es una conversación normal ¿verdad? es decir que vamos a llegar y vamos a decir hello how are you I'm very well así ¿verdad? luego las preguntas y luego un final como quien dice un cierre so bye see you see you tomorrow algo por el estilo ¿ok? ¿do you have any questions? entonces ahorita solo las preguntas bueno ahí había una sugerencia para de una vez hacer los grupos así que si están de acuerdo lo podemos hacer sí hacer los grupos ahorita para hacer la conversación ahorita ajá lo que me decían era hacer la conversación de una vez ¿verdad? igual les voy a dar algo de tiempo porque hay que escribir las preguntas si hay que si tienen preguntas pues igual voy a estar pasando por ahí yo les había dicho que hiciéramos las preguntas primero por si tenían alguna pregunta me las hacían pero igual yo voy a estar llegando a las salas para que si tienen preguntas me digan ¿ok? ok very good entonces voy a hacer los grupos y les voy a dar unos 10 15 minutos para que pues practiquen y tengan todo listo y luego venimos a hacer las las conversations ok here we go Gracias. 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 ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar? Hello Stephanie. Hello Stephanie. ¿Me puede escuchar? 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 y 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 también puede preguntar otras cosas como what do you usually eat what you don't like pueden ser una pregunta negativa también como ustedes quieran la verdad verdad que se puede hacer cuando yo hambre fast what do you y puede ser dos maneras what do you have for breakfast for breakfast for breakfast puede ser what do you always have for breakfast como que para siempre la que es que siempre come desayuno o what do you eat for breakfast on tuesdays algo por el estilo de serie también verdad y mi pregunta sería what no why doble vh y griega y do you like watch the movie no sé si ok yeah why do you like to watch movies ok ahí sería tu watch y to watch good alguna otra pregunta bueno yo le estaba diciendo ahí que con él con él con él el do y el ha estoy medio perdido hay que practicar mire, no es tan complicado, recordemos de que, bueno, si hay verbo to be, no lleva ni do ni das, ¿verdad? Do y das lo va a llevar en todos los otros verbos, en preguntas y en negativo, es un auxiliar. Si yo utilizo el auxiliar, el verbo no cambia, aunque sea tercera persona, sea lo que sea. Sí, pero sí cambia el auxiliar, entonces, o cambia el auxiliar o cambia el verbo. ¿Verdad? Entonces, en las negativas y en las preguntas, siempre va a llevar el auxiliar y siempre va a cambiar el auxiliar en las terceras personas, que son he, she, it. En afirmativa, ya no lleva auxiliar, pero el verbo cambia en las terceras personas nada más. Para el resto, do, ¿verdad? Y el verbo nunca cambia. Ah, ok. Ok. Bueno, vamos a seguir dando la vuelta, ya vamos a terminar, no sé si es casi, ¿les falta mucho a ustedes? Una más cada uno, quizás. Ok, ok. Vamos a dar un par de minutos más. Eh... Ok. Gracias. 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 Hola. Hola. ¿Cómo les fue? Nervios. Ok, vamos a iniciar. Como les comentaba, lo interesante es que sea una conversación, así, muy friendly, ¿verdad? O sea, empezamos como, hello, how are you? I'm very well. O sea, hacen las preguntas, se conocen un poco más, y luego al final, pues, goodbye, see you tomorrow, see you later, lo que ustedes quieran hacer para después, ¿ok? Ok. Bueno, vamos a iniciar con el grupo de, a ver, de David y Gabriela. Gabriela, teacher. Yes. Gabriela, no le sirvió, no le sirve el micrófono. Ah, ok. ¿Y cómo podemos hacer, entonces? ¿Cómo empezaron en algo? A puro chat lo hicimos, profesor. A puro chat. Usted va a representar a los dos, pero no va a ser una conversación, sino que cuénteme lo que le, lo que, lo que ella le dijo. Eso podríamos hacer. Un monólogo. Un monólogo. Ok. Ok. And... She says, she says San Salvador is very hot today. y y y yes she is very good tonight y ya no recuerdo más I think she say and I don't remember what I told you okay that's fine no worry that's good okay very good very good because they were in the chat but they were able to practice so now we're going to continue with Carlos and Delmi her favorite color is pink she live in metropolis cheer right her favorite food chicken and potato chips she work in a hospital she is black hair she like work she no have a car she 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 two dogs she she cannot think okay and tell me he is you can you can you can she is cannot you have you have you have he is he is in car he is teacher Es como Ylopango, es como Ylopango. Ah, he lives in Ylopango. Es como Ylopango, he is black hair, he is like sweet, he is color blue. Bueno, fue un poco diferente, pero that's good, el cambio a tercera persona no siempre es fácil. Vamos ahora a escuchar a la conversación de Guillermo, Jennifer y Lisette. Hola Guillermo, hola Jennifer, hola Lissette, hola Jennifer, ¿cómo estás? ¿Y tú? So, so. ¿Y tú, Jennifer? I'm fine, thanks, and you? I'm fine. Where are you from? I am from Ylopango. And you? I'm from Ylopango. Oh, really? Yes. What is your favorite singer? Oh, my favorite singer is Humberto Santa Rosa. And you? My favorite singer, Aniceto Molina. And you, Jennifer? My favorite band is the Guns N' Roses. Oh, great. Do you practice any sport? I never sport. Why? No, I don't. Why? Any sport. I don't like sport. Ah, okay. Only watching. And you, Guillermo? Yes. I like to play soccer. Okay. Bye. Bye, Lissette. Bye, Jennifer. Bye, Lissette. Good, very good. Bien fluida la conversación. Me gustó. Very, very nice. El último grupo es el de Jacqueline and Jenny. Yes. Hello, Jenny. No está, quizá. Yo creo que sí, pero quizá no la escuchó o algo. Uh, teacher, sorry. Okay. Se me había apagado el micrófono, teacher. Sorry. No problem, don't worry. Hi, Jacqueline. Hi. Hi, Jenny. What is your name? My name is Jenny Melendez. A long time, long time to see. Oh, yeah. How are you doing work? Excuse me. My work is stressful. And you? Uh, very well. I am tired. Because why is the stress? What? What do you like? Music? Uh, do you? My, yes, I do. My music preference is romantic. What's your favorite sport? What's your favorite sport? My favorite sport? Basketball. How many, how many do you children at home? Oh, one thumbs at home. Jacqueline, how do you book English? I haven't book English. Okay, see you later. Okay, goodbye. Bye. Okay, very good. Jajaja. Muy bien. ¿Cómo se sintieron en esta pequeña práctica? Es un poquito diferente hablar, ¿verdad? Que solo está llenando ahí los, los ejercicios. Es difícil porque mi vocabulario es escaso. Sí, eso puede pasar como estamos en un nivel iniciando, se puede decir. Pero, ¿sabe qué es lo que yo veo, teacher? Es que nosotros estamos pensando en español y eso como que nos limita porque nosotros pensamos de una forma completamente diferente, pero a la hora de escribirlo en inglés como que es un poco más sencillo y hay cosas que nosotros decimos que no existen en inglés. Sí, eso es totalmente correcto y es normal. Es normal que en el nivel que ustedes están, uno quiere saber todo, ¿verdad? Cómo se dice esto, cómo se dice eso. Es como los niños cuando están aprendiendo a hablar, ¿verdad? Que quieren leer todos los rótulos, quieren decir todas las cosas. Entonces, poco a poco se van a ir llenando de vocabulario y va a ser más fácil. Entonces, quizá una de las cosas que tenemos que aprender es a identificar qué es lo que nos cuesta. A todos nos cuestan unas cosas y son más fáciles otras. Por ejemplo, hay gente que entiende bien el inglés, pero no lo puede hablar. Hay gente que puede leer bien y sabe mucho vocabulario, así. Entonces, explotar lo bueno y identificar lo que nos falta. No es que sea malo, sino que nos falta un poquito más y practicar eso. Eso es lo único. Estas prácticas son buenas porque así practicamos. O sea, no sé si en su casa pueden practicar de alguna u otra manera, pero si no, pues esta es la única manera de practicar. Entonces, hay que tomar la ventaja y tratar de hacerlo nada más. Pero estuvo muy bien, la verdad es que me gustó. Hay que tener cuidado nada más con el orden de las preguntas, recordemos eso, los verbos, utilizarlos bien. Pero de ahí, si siguen practicando, será bueno. Ok? Ok, profesor. Ok, ¿hay alguna pregunta, algún otro comentario? No, profesor. Ok. Si no tenemos más preguntas, mis amigos, nos vemos mañana. Buenas noches. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Bueno, no sé si todo va… Pero sí quisiera que si nos mandara más link. Porque a mí el cómo le digorightb Fragan no está costando. Ok. Le voy a enviar un poco más de ejercicio, single time. Ok, mis amigos. Nos vemos mañana y tengas una buena noche. Buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias, profesor. Bienvenido. Adiós.